Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible, cuando sembramos para cultivar Las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador La enseñanza, la comunicación, la tregua, bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera De penas, oportunidades y metas accesibles, un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible Raúl Moris en Radio Bemba Saludos y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Maya West, Puerto Rico Desde aquí para el mundo, por la WPRA 990, este quien les habla es el profesor Raúl Moris Todos los sábados con ustedes, agradecidos por su audiencia y gracias por los comentarios en Facebook Esta es la semana después, el fin de semana después, en recuperación definitivamente Hoy vamos a tener un programa dirigido a precisamente la recuperación mental, emocional Quisiéramos reenfocar nuestra energía, despojarnos de toda esa política que hemos tenido Y claro está, prepararnos para lo que viene porque es cuestión de balance, es cuestión de buscar un balance Quiero invitarlos para los mercados naturales y orgánicos todos los fines de semana Allá en Rincón, desde las 8 de la mañana hasta la 1 y media, es horario extendido Igualmente el sábado, o sea hoy, van a estar invitados a el mercado de Ponce, el MAMP El mercado agrícola natural de Ponce, detrás del Museo de la Masacre Y ese es desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde Estaremos allá esperándolos definitivamente a auspicien en la economía, el mercado, la agricultura local Es precisamente lo que quisiéramos hacer para echar este país para adelante Y cualquier país para adelante, aquí es que está la agricultura La agricultura es comida, es salud, es balance Esta semana creo que la experiencia, hay mucha gente todavía en shock Estamos, yo creo que viendo un nuevo mundo O por lo menos lo que algunos pensarían que es un nuevo mundo para mí es lo mismo Han pasado muchísimo, yo digo que principalmente en los Estados Unidos de Norteamérica Allá, en el norte, el hablar de Trump tiene a la gente en shock Precisamente porque se ha convertido en el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Lo que se plantea que es el hombre más poderoso del mundo Yo no creo que es muy diferente a lo que ha existido Porque entendemos que quienes están a cargo de ese país son los grandes intereses Y vamos a ver si eso continúa siendo así La figura que está allí es una figura decorativa muy parecida a lo que ocurre en nuestro país Donde está la Junta a cargo de la economía local, de las decisiones, de las leyes, de todo lo que va a ocurrir Todo lo que va a ocurrir del presupuesto, de lo que ocurrirá en los próximos 5 años Será la Junta, no será ningún gobernador electo o ninguno de los senadores y representantes Es muy triste y precisamente para una candidatura tan importante como la de Vargas Vidot El doctor Vargas Vidot Que desde aquí le enviamos nuestras felicitaciones, nuestro amor, nuestra energía Porque sabemos que es un ser humano tan espectacular y que merece precisamente Haber tenido ese reconocimiento que realmente para mí es muy importante O más importante el hecho de que los puertorriqueños hayan elegido un ser espectacular Y que haya sido el que más votos ganó Porque eso dice mucho de nosotros Siempre se habla de que el votante es una persona poco instruida o educada Y que no es un voto inteligente cuando están ejerciendo Pero precisamente lo lindo de lo que acaba de ocurrir es que la gente reconoció Que el trabajo del doctor Vargas Vidot ha sido por muchísimos años Muy importante desde la perspectiva de los puertorriqueños Y hasta cierto punto reivindicar todos aquellos abusos que muchos E inclusive algunos de los que fueron elegidos en esta elección Y dirigieron y atacaron al doctor Vargas Vidot A quienes amamos como puertorriqueños por su aportación, por su entrega Hoy tenemos una entrevista muy importante Con nosotros tenemos a Franca Franca, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias Oye, gracias por estar aquí Qué bueno que nos encontramos Que por casualidad nos tropezamos Y no es casualidad Porque yo sé que es causalidad Que nos encontramos después de hace tanto tiempo Quiero hablar un poquito de quién tú eres Háblame de quién es Franca Gracias Yo soy presidente de Arts of Embracing Life Que es un non-profit en Puerto Rico, en Mayagüe Nos dedicamos a la misión de, sobre todo, últimamente Awareness Meditation for World Peace O sea Meditación Meditación de conciencia O más bien de la conciencia De la conciencia para la paz global Amén Con la ayuda de Swami Satchidan Paramahansa de la India Que me ha asistido en el último entrenamiento Que he ofrecido también por Skype Y estamos extremadamente agradecidos Que él viene a Puerto Rico Y va a hacer el viaje para unos eventos Que estaremos ofreciendo Y también tenemos la misión de ofrecer Todo tipo de autosanación Obviamente sanación siempre viene de adentro Y no se afuera tanto Con la guía, tal vez, de profesionales y expertos Pero que sean todos holísticos En el sentido de incluir cuerpos físicos Causal y emocionales, mentales O sea, no hay separación de cuerpos En el sentido de solo porque me duele algo físicamente No es solo físico No es solo físico Una causa Oye, Franca Y en esto Perdón Y en esto La especificación Especialidad De Art of Bracing Life Es siempre también La hipnoterapia profesional La hipnosis positiva Pues mira Yo voy a empezar Voy a empezar poquito a poquito Porque han dicho muchas cosas Que a lo mejor nuestra audiencia ¿Verdad? Es la primera vez que escuchan Por ejemplo Cuando estamos hablando De un Swami Estamos hablando de un gran maestro Y explícame un poquito Sobre lo que es el gran maestro Swami Que nos va a visitar O precisamente ¿Qué es un Swami? Un Swami es prácticamente un monje De la India Que ha dejado Su cualquier enlace renal Y sirve solamente O da su vida Para ayudar a otros A poder lograr Lo que es la liberación De la conciencia Es la libertad De estar adentro De la conciencia Para estar libre En cualquier condición En cualquier circunstancia Y encontrando la paz interna Un equilibrio Y un momento a momento O sea Solo existe ese presente momento Todo el resto realmente Es ilustrado Y cuando nos podemos despegar De los pensamientos conscientes Tanto como los pensamientos Subconscientes Que correlean más Con las emociones Con lo que sentimos Y los pensamientos inconscientes Pensamos que cada momento Otra vez es presente Y el pasado Está en el pasado El futuro no ha llegado Entonces No soy víctima O no caigo víctima A los pensamientos Que me atrapan En el pasado O en el futuro ¿Cómo nosotros aplicamos esto? Por ejemplo En Arroz y Habichuela ¿Cómo nosotros aplicamos Esta visión De que no somos Solamente El cuerpo físico Sino que también Añampleamos todo eso Al cuerpo universal A la energía Que nos rodea Y a todo lo que nos ocurre Como consecuencia ¿Cómo hacemos la conexión? Porque precisamente En este momento Donde acabamos De experimentar Una serie de eventos Afectan A todo nuestro ambiente No solamente El ambiente Del hogar Sino el ambiente A nivel mundial O el ambiente Cósmico ¿No? O sea A nivel universal Entonces ¿Cómo intentamos Entender que yo Tengo una aportación De aquí para adentro Y de aquí para afuera ¿No? Desde mi perspectiva Como ser humano ¿Cómo yo hago Esa aportación? ¿Cómo yo entiendo Lo que está pasando? Ajá Que nos atrapan Y que nos crean Resistencia Que nos crean O que tienen El apego A los pensamientos Que nos crean Disarmonía Cuando podemos Separarnos de ellos Y eso es La maravilla Entendimiento Que ha desarrollado Una práctica Una técnica Yo quisiera Llamarlo Una técnica Científica Porque es una Administración Que es universal No tiene dogma No tiene Creencia Todo el mundo Lo puede practicar Niños, adultos De cualquier Relugión Cualquier Creencia Que ayuda Con la práctica De unos Tres, cuatro Cinco meses De siempre Encontrar Esa libertad De despegarse De todos los pensamientos Porque los pensamientos Como en la Biblia Dice Primero fue la palabra Y luego Dios Los pensamientos Son lo que crean La causa Y si puedo Liberarme de ellos También soy libre Cada momento De nuevo De ser Y no tanto Hacer El hacer Viene de los pensamientos El plan De la idea De tal vez La resistencia O el dolor Que es apegado Al pensamiento Por las circunstancias Sean políticas O sean cualquiera Pero el despegarse O poder despegarse Y observar Los pensamientos Como algo Que está Fuera de mí Fuera de mí Sea real Así está Así está En liberarse Cada momento De nuevo Yo siempre Siempre pensamos En los pensamientos Como una consecuencia De mis eventos O mis alrededores O mi realidad Inclusive puede ser O debe ser De la otra forma Yo tengo el control Yo tengo el poder De dirigir mis pensamientos Para que lo que ocurre Este dirigido O sea Hace consecuencia Del positivo ¿No? Del positivo De yo decidir Decidir que voy a pensar positivo Voy a pensar saludable Voy a pensar paz Y voy a afectar Todo lo que me rodea Oye Hace unos años atrás Este tema Yo lo he discutido En otras ocasiones Con montones de compañeros ¿Verdad? Porque se hizo una investigación En una de las ciudades Más violentas De los Estados Unidos Precisamente En Washington D.C. Donde se invitaron A un sinnúmero De maestros Los swamis Y maestros de yoga Y maestros Sacerdotes A esa ciudad O sea Eran miles De estos diferentes Gurús ¿No? O maestros A esa ciudad Y se les propuso Que durante esa semana Que estuvieran allí Ellos Simple y sencillamente Ejercitaran Pensamientos positivos O sea Concentrarse En pensamientos positivos Y llegó Llegó a tener Un efecto Directo En la criminalidad Y la violencia De esa ciudad O sea Que bajó la criminalidad Y la violencia En una de las ciudades Más violentas De los Estados Unidos Sabemos El poder Del pensamiento Y del pensamiento Positivo Y de la oración Inclusive Cuando se habla De la oración O del mantra Rezar Cuando lo hacemos Con fe Que me parece Que cuando partimos De esa realidad De que nosotros Hablamos de que No está conectado Con el dogma O los dogmas Pero la práctica De lo que nosotros Queremos hacer Es algo dirigido Hacia precisamente O manifestar Lo positivo Estoy en lo correcto Sí, bueno Eso también tiene Todo que ver Con energía Vibración Si nos enfocamos En lo que no funciona En lo negativo O lo que está mal Entre comillas Entonces estamos En resonancia Con esa vibración Es correcto En esa frecuencia Y por lo tanto Solamente se puede manifestar Más de esa frecuencia Pero si estamos En resonancia Con lo que sí Está muy bien Eso mismo Entonces se hace más Y la verdad Es que siempre Hay cosas Hermosas Y buenas O sea El hecho que estamos Hablando Estamos vivos Hemos comido Tomado Absolutamente Sí Sí O sea Todo esto es maravilloso Sí El sol Está saliendo Hermosamente Si me enfoco En esas cosas O si más bien Reconozco Eso en cada momento Y siempre Hay algo de eso Mientras que estoy viva Entonces Estoy en resonancia Con eso Y no con lo que no funciona Esto tal vez Es algo que falta mucho En la educación En general Para todos En la tierra De saber Simplemente Esa ley tan simple Es que En el enfocarnos En lo que no funciona Solamente Podemos traer más De lo que no funciona De lo que no funciona Correcto De acuerdo 100% Oye Háblame un poquito Sobre lo que es Hipnosis positivo Yo no sé Absolutamente nada de eso Oye He escuchado cosas Pero explícame Lo que es eso Bueno Básicamente La hipnosis per se Es un estado natural Que todo La mayoría De las personas Pasan toda la vida O vidas eternas En estados hipnóticos Porque hipnosis Exacto Entiendo Ahora entiendo Ok Es una concentración Enfocada En una idea Y lo más Que me enfoco En una idea Menos estoy Dependiente Del alrededor Vaya Ahora De acuerdo En relación Con el enfoque Con la concentración Por ejemplo Tú y yo Estamos en un estado Hipnótico ahora Porque estamos Más concentrados En esa conversación Que en otras cosas Alrededor Tú tienes Tú tienes Una manera De hacerlo Complicado Sencillo Que me encanta Me encanta Estoy escuchándote Y yo Espérate Si es verdad Eso es más sencillo De lo que yo pensaba Tienes toda la razón Sí Entonces sí Estamos hipnotizados Porque estamos Enfocados Tú y yo En esta conversación Exacto Exacto Y lo más Que nos involucramos En una idea En una concentración Con nuestros Cinco sentidos Más real Se siente Y más Apegamos A esa hipnosis Wow Al nivel Que por ejemplo Cuando se utiliza Hipnosis Para hipnoanestesia Para cirugías O para operaciones Entonces Las personas Literalmente Sin usar Medicamentos Anestesia Se concentran Tanto En una idea Que su cuerpo Físico Responde Y todos los sentidos Es involucrados Entonces pueden Tienes unir El fluido De la sangre O minimizarlo No sienten dolor Etcétera Porque cambia Los sentidos Del cuerpo Los pálpitos Del corazón Pueden bajarse A un nivel Donde están prácticamente Dormidos Pero despiertos Exactamente Ese es un Un concepto Muy erróneo Que desafortunadamente Aún Sigue Sigue Estando ahí Afuera Que la hipnosis Sea como un sueño Pero realmente Es estar bien Concentrado Se requiere Mucha concentración Y mucha atención Para estar En hipnosis Esta concentración Puede ser Hecha Conscientemente En la auto-hipnosis O en una sesión De hipnosis positiva A hipnoterapia O puede también Ser inconsciente En el sentido De que todos Estamos entrando A varios estados Hipnóticos Constantemente Puede ser Puede ser Por la televisión Puede ser Por la experiencia De la sociedad Etcétera Del ambiente Y entonces Esta concentración Por lo tanto Puede ser Una positiva Una negativa O otra Si estamos Conscientes De cuáles Estados hipnóticos Estamos experimentando A diario Tenemos entonces También la libertad De elegir Si deseamos Realmente Quedarnos En un estado Hipnótico Y hasta incluso Hacerlo más fuerte Porque es positivo O Si nos queremos Salir De un estado Hipnótico Negativo Que no nos sirve Y buscar Un mejor Y la Meditación De la Conciencia Para paz Global Es realmente Lo opuesto O sea Es la ausencia De cualquier Estado hipnótico Donde no hay Ningún pensamiento Ninguna concentración Ninguna visualización Ningún sentir Solo ser Muy lindo Háblame Estoy hipnotizado Precisamente Sí Por la conversación Que estamos teniendo Mira El evento Que se dará En noviembre 19 20 Estamos hablando Esto va a ser En Añasco En Añasco En Yucayeque Playa Resort Que se encuentra Un poco después De Tres hermanos La playa pública De Añasco En la misma carretera Y es Un beach Un playa resort Que es perfecto Para nuestro evento En el sentido De que Tiene un privado Natural Tiene una piscina Tiene una piscina Enormemente grande Para los niños O los adultos También Que son niños También Y tiene un área Un área De jardín Con mesas De piedra Y cuartos Económicos Para familias Así que Y un pequeño Salo de conferencia Una plataforma Y un espacio Amplio Al lado de la piscina Para prácticas De yoga Y otras presentaciones Entonces ¿Se estarán dando También las prácticas De yoga? Habrán clases dirigidas Entonces también Estarán las conversatorias Con el gran maestro Swami Que no puedo Déjame ver Si puedo pronunciar El nombre Sachitanan Para Paramahansa 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 Entonces El maestro Estará aquí Visitando Puerto Rico ¿Es la primera vez Que visita El maestro Puerto Rico? Sí Es la primera vez Que él visita Puerto Rico Y está Extremamente apreciado Él dará Una presentación De la Meditación De conciencia En New Jersey Este domingo Cuando llega Y luego Inmediatamente Aquí en Puerto Rico También va a ofrecer Un campo de meditación Un día entero En el Juntos Es primavera El 17 de noviembre Todo el día Y el 19 Y el 20 Entonces Es nuestro Conferenciante Especial invitado Para el retiro De liberación De conciencia Y luego Tendremos También otra Presentación Con él El 22 De noviembre En Mahabir Yopas Center En Mayagüe Ah claro Seguro Y después Viajaremos Todos juntos En Nueva York Donde tendremos Otra vez Un día lleno De meditación Y en la noche Un concierto Especial De sanación Y un taller Con Dana Martin Para Peaceful Parenting Y unschooling Y Dana Martin Es una Ella es una Trabajadora social Es una socióloga Precisamente No Dana Martin Es autora Y ha salido Bastante En programas De televisión Es abogada De los derechos De niños Y la voz Para los niños Es consejera También Y ofrece Consultas Para familias O padres En asistir Ser los abogados De sus hijos De confiar En los niños De En vez de Forzarles A aprender Permitir Y asistir Y guiar A los niños De aprender Desde adentro Que es el unschooling A aprender A través De la vida Y así También crear Relaciones Y bien De confianza A mí me parece Importante Que precisamente Que no solamente Que estemos Haciendo esto Todos los días Pero que en un momento En un momento Donde se ha estado Bombardeando A nuestra Isla O al mundo Completo Con toda esta Discusión De otros temas Que son precisamente Dirigirlos Hacia el hipnosis Pero el negativo Que se esté dando Un evento tan lindo Como este En Puerto Rico Porque es importante Para como que Reenfocar Vamos a redirigir Toda esta maravillosa Energía En un lugar Tan precioso Como la isla Que nosotros Disfrutamos Y vivimos O sea A mí me encanta Vivir en Puerto Rico Yo sigo Yo sigo pensando Que es difícil No tener totalmente Claro y consciente De que esto es un paraíso Cada vez que uno Sale afuera Cada vez que uno Comparte Cada vez que uno Tiene la oportunidad De ir a la playa Hacer algo Diferente Y eso hay que buscarlo Eso es parte De lo que nosotros Tenemos que hacer Para mantener Ese balance Que empezamos Partimos de balance De ese balance Desde el principio De la conversación Estamos hablando De buscar Esa tranquilidad Y esa paz Y ahora Como que Un jump start Como que darle Un reenfoque A todo esto Que está pasando Y un evento Como este Muy espectacular Algo Algo que me Que me llama Mucho la atención Es precisamente ¿Ustedes planificaron Este evento Justamente Después de esto O tenía Alguna intención Adicional Cuando se planifica Esto Que sabían Una semana Después de toda Esta jornada Mundial Una coincidencia Que realmente No existe Coincidencia Es una causalidad Que se ha dado Wow Si porque Vemos muy bien Ahora Porque tuvo que ser Esa fecha O sea No sabíamos Por qué Pero ahora Si sabemos por qué Mira Eso Mira como las cosas Se manifiestan Porque uno se está Yo hablando contigo Pues como que Ubicándome De como las cosas Se tienen que dar En un momento particular Y a veces uno no entiende Por qué esta es la fecha Por qué tiene que ser esta fecha Bueno La fecha se tiene Esta es la fecha Necesaria Para que esto ocurra Precisamente porque Necesitamos De los grandes maestros Que nos dirijan En la dirección correcta Aquellos que Oren Que busquen Su dirección En el maestro Jesús Pues que también tengan La oportunidad De ver otras Visiones Que son iguales Porque todos estos maestros Dicen lo mismo Yo digo Wow Yo digo Pues tanto ¿Por qué necesitamos Ubicarnos en diferentes espacios Cuando todos Precisamente manifiestan Lo mismo La paz El amor El respeto La dignidad El balance La buena alimentación Eso es otro de los temas Que está allí Que se habla de la buena alimentación Eso lo van a trabajar ¿Cómo? También Sí Obviamente Para ser Despiertos Conscientes Saludables Eso incluye Obviamente La comida También Tendremos Presentadores Para hacer Más Conciencia De la necesidad O del beneficio Más bien De comida Vegana Que no es solamente Una decisión De no violencia Que eso es Jojo ¿No? Pero también Porque Es la única manera De hacer La vida Actable En el planeta Así es Y Puede alimentar Muchas más personas Obviamente Con vida Vegana Y Ahí Tenemos Una representadora Que es puertorriqueña Pero vive en Nueva York Michelle ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Ella se llama Michelle Carrera Y tiene un nonprofit Que se llama Chilis Unwills En Nueva York Donde Nos reunimos De hecho El 24 de Noviembre Para hacer Un día de Gracias Con ella Para dar Comida vegana A los Homeless En Nueva York Wow Muy nice Y ella viene Con su hijo De 6 años Que es activista Y tiene su propio canal YouTube Donde está hablando Mucho En niños También También De no ser violento Y ayudar al planeta Excelente También También Tenemos A Saduko Bardán Presentador De Akima Edadwech Él tiene una Granja orgánica Y es Consultor De vida sustentable De vida sustentable En el Caribe Él escribió Un libro Oro Verde Securing the future Of our food Nice Y dará también Una presentación Sobre cómo podemos Asegurar El futuro De nuestra Comida Local Wow Tendremos También Obviamente La familia De Dana Martin Que son todos Veganos Por propia Decisión Incluyendo Este tema El Swami Obviamente Desde su punto De vista Y por lo tanto Queríamos ofrecer A todos los Participantes En todo el Freedom La comida Vegana Empezando El sábado Por la mañana Hasta el domingo Por la noche Y ahí Encontramos Auspicio De un Restaurante Local De Moca Natural Life Café Natural Life Café Natural Life Café Muy bien En Moca Y nos auspicia La cena Del sábado Y Tenemos varias Otras personas Que voluntariamente Están Cocinando Rica comida Vegana Con productos Locales Wow Así que Esperemos Real En ese nivel También Y celebrar Lo que tenemos Aquí Es abundancia Y tenemos Como dices Una isla Es un paraíso Y tenemos Una alta calidad De vida Si deseamos Enfocarnos En eso Porque realmente Tenemos mucha suerte Tenemos Muchas bendiciones Aquí Y Franca Da los Números de contacto O en Facebook O Cómo la gente Se contacta Con ustedes Para que precisamente Puedan participar De este Espectacular Manjar De evento Gracias En Facebook Tenemos la página De Art Of Embracing Life La página De internet De nosotros También Es así Todo corrido Art Of Embracing Life Punto Org Y el teléfono Es el 787-831-0558 787-831-0558 787-831-0558 787-831-0558 Y espero que no sea No vaya a haber Tanto tiempo Entre que nos podamos Ver otra vez Y compartir En este programa O en cualquier espacio Gracias por estar Con nosotros Estoy muy feliz Porque haya Aceptado nuestra entrevista Muchas gracias a ti Raul Y muy buen día Y bendiciones para ti Gracias Este ha sido Otro programa Desde Maya West Puerto Rico Radio Bemba Bendición Y cuídense mucho Saludos amigos Este es el profesor Raul Morris Invitándolos Todos los sábados De 10 de la mañana A 3 de la tarde Al Mercado Natural De Ponce Y también Los domingos Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Invitamos A el Mercado Natural Orgánico De Rincón Para que echen Este país Para adelante Tenemos que participar Precisamente En la agricultura Invitados todos Para contactar A Radio Bemba Ustedes pueden Comunicarse Vía Teléfono 787-222-5590 Este es el celular De este servidor Raul Morris Igualmente Pueden contactarnos Vía las redes sociales Ustedes encontrarán Que en Facebook Estamos Como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA Nos pueden Definitivamente También encontrar En Twitter Radio Bemba WPRA 990 Estamos para servirle Escuchar sus Aportaciones A este programa Y a la vez Agrandar Agrandar El conocimiento Como parte De este Cerebro colectivo Que compartimos Hoy en día Con lo que viene siendo El internet Y Las redes Del mundo Gracias Y hasta la próxima 990 Vaya web D Gracias.